Hola a todos amigos de Youtube, soy RaulXPro y bueno, hoy que os traigo... Hoy os traigo... Yo que se... Hoy os traigo... Yo que se, no... Hoy os traigo acceso a... A la beta de Planet 6.2 No se si la beta es gratis, ni puta idea Tu nombre está en... Pos seleccionar Jugar La beta de Planet 6.2, lo dicho Pone que es una closet beta, pero... Yo me la he podido descargar y cualquiera puede en el Play Store, así que... No se que decidos, la verdad... No se ni... Lo acabo de iniciar ahora mismo, habéis visto... Me acabo de crear el personaje, no se... Ni lo que hay que hacer, el tiempo de carga, visto, lo vi... Y bueno, eh... Carga, carga... Eh, eh, cargale, cargale... Eh, eh... Esto me desespera, las cargas tan lentas... Me acuerdo yo en su día cuando jugaba el San Andreas en la Play... Que tardaba un huevo en cargar y yo, uff, como me ponía... Sobre todo... Cuando jugaba a hortadillas... Vale... Con este se dispara... Con este se... Esto y... Visto lo visto... Es un juego que no te ofrece... Yo no sé si estoy jugando online o... Me imagino que sí... Pero es un juego que no te ofrece mucho... Información, es decir... Te meten aquí... Y ya te apañarás a ver qué coño hay que hacer... Pues yo voy a ir hacia B... Pero por lo menos... Un control básico, o sea, apunta con tal... Se dispara con tal... Vale, ahora sí... Vale, es online, es online... Aparecimiento estándar... Pues aquí... El asalto ligero es una unidad de escaramuza de alcance medio a cercano... No, otra vez... Que tiene una mochila propulsora con la que logra gran movilidad... Y puede flanquear rápidamente las posiciones enemigas... Vale, el juego me gusta... Hay que acostumbrarse, pero... No me gusta nada que... Vale, el 90% de nosotros no vamos a tener problemas... Anda, propulsión... Lo dicho, el 90% de nosotros no vamos a tener problemas... Pero... A jugar, pero... Me jode que no... Lo de aquí... A ver... Bueno, no sé cómo... ¿Qué coño es eso? Lo dicho, es un gameplay... Un poco raro... Triángulo se cambia de arma... Esto lo hago pulsando el L1... R1 es esto que no sé para qué sirve... L2 apuntar... R2 disparar... Triángulo cambio de arma... Redondo te agachas... Cuadrado recargas... Y X alta... Son... Controles muy... Muy básicos... Si apuntas el... Yo estoy... Derecho... Pegar esto... Y el izquierdo... Pues... Como que corre... Son controles muy básicos... ¿Puedo manejar esto? Puedes rearmar los vehículos terrestres... En las torres de suministro de munición... ¿Cómo coño? Pero esto... ¿Qué pasa? Vale... El Flash es un vehículo de transporte rápido y económico... Tiene la capacidad de un solo pasajero... ¿Y cómo? ¿Cómo coño? Vale, vale, vale... Pues nos vamos a bajar porque no sé cómo va... Creo que me he teletransportado a la base que está más... A tomar por culo... No... Ahí hay aliados... Una opción sería seguirlos... Por ahí hay como unos... Dibujos de aviones o algo así... O... No aviones, no... Como tanques... Vamos a ver si lo podemos pilotar... Yo no... En realidad que al principio no sabía que se pudieran... Coger vehículos... Ah... No tengo fuerza... Me... Siempre me ha molado los videojuegos... Esto que tiene planear... Cómo volar y eso... A ver... Interactual... Crear tus propios vehículos para usarlos... ¡Ah, coño! Le doy a desplegar... ¿Y este puedo conducirlo? Sí... Y como... Ah, vale... Pensaba que con los gatillos... Se... Conduciría... Pero qué va... Se conduce... Con el mismo joystick... Con el joystick izquierdo... Vamos a ir hacia... A ver qué coño hay... Ah, pues... Si vale 60 pavos... El juego este no me lo compraría... Os voy a ser sinceros... Si vale lo que vale un juego normal... Si es un free to play... Dar por hecho que jugaré... Y si vale 20 o 30 euros... Me lo compro, pero... ¿Para dónde vamos? Hacia C... No, deje de donde venimos nosotros, ¿no? Mierda, me han disparado... Creo... En velocidad de esta mierda... Es un poquillo lento... He escuchado tiros por este lado... Vale, por aquí están habiendo tiros... Espera, espera un momento... Esto que coño hace... Ni idea... Estoy por cortar el vídeo... Y ya seguir cuando... Haya pillado un poco más... El rollo del juego... Pero es que... Ese no es mi estilo, ¿sabéis? Vamos, no te rindas... No, no, yo no me rindo... Pero... Explícame... Ah, vale... Estoy capturando... Ah, vale, vale... Lo hace... En disputa... Ah, vale... En disputa... Es que hay alguien... Y ahí está... Bueno, por lo menos... He matado uno... Ahí he matado... He capturado una... Vamos a seguir a nuestro compañero... Vale... He amortiguado muy tarde... Por ahí escucho tiros... Pero voy a seguir a nuestro... Querido compañero... Más para la derecha... Escucho más tiros... ¡Ah, coño! Que era... Que era... Que era enemigo... Yo pensaba que era aliado... Pues el tío un poco corto, eh... Que ha... Ha tardado en darse cuenta... De que le seguíamos... También puede ser que fuera aliado... Y que me hubiera matado... El enemigo ha tomado la instalación... De arriba... Vale... Uno menos... Primera baja... Y me matan... Dos más... No es mal que me maten... Así cualquiera... Que hijos de puta... Me pillan a ir recargando... Y me pregunta... Esto cuando acaba... Todo el rato es igual... No sé... Uno de los terminales más importantes... Es el de equipamiento... A ver... Nuestro equipón... Este terminal... Sirve para reabastecerte de munición... Cambiar de clase... O cambiar las armas que usas... Sí... A buenas horas... Cacho puta... Hostia... ¿Puedo pillar un avión? Dime que sí... Dime que sí... Dime que sí... Interactuar... Interactuar... Bloqueado... Bueno... Lógico que me digan que no... Y esto es un tanque... Ah... Siempre... Intento... Tengo la manía de intentar acelerar con los gatillos... Y se me olvida que... Vamos a ir para allá... Quizás está bloqueado el avión en este modo de juego... Vale... Vamos... 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 ¿Qué coño es? No sé hacia dónde coño estoy yendo... Me estoy empezando a marear... Y a vosotros... También... Creo... Uff... No me gusta nada la cámara de... Me han cambiado de sitio... Me están toreando o algo... Vale... Vamos a ver hacia ese... Escucho por ahí tiros... Hacia la izquierda... No lo puedo atropellar... Uno menos... Ah coño... Está la base enemiga... Estás en un área restringida... Estás en un área restringida... ¿Y eso qué significa? Vale... Vale... Bueno... Me he cargado a tres antes de morir... Jeje... En plan guarro... Bueno... WTF... ¿Qué coño me ha matado? Bueno... Bueno... Eh... Es un juego... Un... Tanto... Digamos... Peculiar... Que mole... ¿Y ahora qué coño soy? Perdonad por el corte... Nada... Yo aquí no... No pinto ni en puto huevo... Ehm... Creo que... El vídeo de hoy... Va a acabarse... Va a acabarse... Ahora mismo... Coño... ¿Eso es un vehículo enemigo? No sé... No sé cómo... ¡Ah! Por que aparecemos aquí mismo... ¿Qué está diciendo? Ah... Sí... No sé cómo... Se juega bastante bien... Bueno... No sé jugar... A este juego... A la vista está... Jugar... Hombre... Jugar... 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 Se dispara... A apuntar todo... Pero que... Tengo que mirar... Cómo se juega... Y eso... Porque... Lo voy a desplegar... Lo voy a desplegar... Y me dice bloqueado... Bloqueado... Se desbloquea con el rango de batalla 24... Yo me imagino que seré uno... Entonces... Como que no... Espera... Que a lo mejor... Uno... Se lo pide... Y es de varias plazas... Y yo puedo... Montarme... Vale... Este está tan perdido como yo... Aquí son papel de tanque... Estoy escuchando tiros... Real idiota... Habrá disparado a la nada... Eso es típico de mí... Vamos a ir a esa ubicación... Que no sé si pasarlo a cámara rápida... Aunque bueno... Yo creo que... Este gameplay... Se va a hacer muy aburrido... Así que... Si le pudiera pintar... Y fuera de más... Lo recogería... Pero como no tengo ni... Reputísima idea de cómo... Se hace... Vamos a ver... Vamos a ver... Que hay por aquí... La montaña... Dime que la sube... Vale... No la sube... Aquí no me puedo matar... Vale... Vamos allá... Echamos un par de tiros... Y cortamos el vídeo... Me voy a dar un golpe... Me he pegado... Me he pegado... Bueno... Yo me... Me voy a colar aquí... Que si no recuerdo mal... Era base enemiga... Escucharon un disparo... Por ahí... Bueno... Un disparo de... Otro... Creo que viene de... Eso... Un... Lo cual es... Muy... Mala señal... Porque eso... Despeja esa zona... Esto es zona restringida... Ah... No puedo... No puedo estar yo en esa zona... Voy a robar de vehículos... A los enemigos... Los 50... Vale... 50... Ahí hay algo... Ah... Vale... Es la zona a lo mejor... Donde tengo que defender... Aunque bueno... Chicos... Hasta aquí el vídeo de hoy... Me parece un juego... Interesante... El cual... Hale más tiros... El cual tengo que aprender... Cómo funciona... Pero es un juego... Muy interesante... Es un juego que... Cuando sepa bien cómo va... Yo creo que... Será un juego... Guapo... Pero... Bueno... Hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Estoy en... Playstation 4... Y... Nada... Eh... Lo dicho... Espero que os haya gustado... Aquí el vídeo de hoy... Si queréis que grabe más vídeos de este juego... Pedidmelo en la descripción del vídeo... Y bueno... Un saludo... Darle like... Suscribiros... No llego ni de coña... Pero ellos a mí sí... Y nos vemos en el próximo vídeo... Así que... Hasta la próxima... Chao... Un saludo...